Nueve alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 188 Luis Donaldo Colosio Murrieta de la Comunidad del Súchil en este municipio se desmayaron durante la ceremonia de honores a la bandera en el patio de la institución por lo que fueron trasladados al hospital de esta ciudad. De acuerdo a los padres de familia, son desconocidas las causas que produjeron la intoxicación de los menores. Mientras efectuaban honores al ábaro patrio, los estudiantes, 5 de primer año, 3 de segundo y uno más de tercero, sufrieron desmayos y desarrollaron síntomas de intoxicación, por lo que las autoridades de la escuela pidieron ayuda a la Dirección Municipal de Protección Civil, que trasladó a seis menores al hospital de la ciudad y el resto fue atendido dentro de la institución educativa. Tres de los que llegaron al nosocomio fueron canalizados, entre ellos una niña que convulsionó. Los otros tres fueron dados de alta después de recibir los primeros auxilios, informó Irma Gómez Santos, madre de María Estefanía Secundino Gómez, una de las afectadas, alumna, junto con Brian Carrillo, Daniel García y Luis Javier Galeana, del primero A. Los otros menores afectados son Guadalupe Rendón de la O y Yamilet Rosas Rendón, del segundo A, Antonio Bailón, del primero B, Omar Vázquez Infante, del segundo B e Isabel Guzmán, del tercero B. ¿Qué es lo que se va a investigar? Ahorita Protección Civil va a ir. A ver qué es lo que está pasando. ¿Su hija es una de las víctimas? Sí. ¿A qué le pasó a su hijo? Ella empezó con dolor de cabeza y se entumbió del cuerpo y pues estaba ahora sí que con síntomas de convulsionar. ¿Qué hizo usted? ¿Le avisaron o qué pasó? Me avisaron de la secundaria y yo fui por ella. Fui por ella y me la traje y la atendieron rápido. ¿La vio mal? Sí, estaba mal. ¿Ya la atienden aquí en el hospital? Sí, ya la están atendiendo. ¿Ustedes vinieron otras personas? Sí, hay varias personas. ¿Están internadas? Ahorita quedan tres nada más. ¿Su hija quedó canalizada? Está, está canalizada. Ya ahorita ya. ¿Creen ustedes que sea algo en particular? ¿Ustedes como padres de familia? Pues la verdad no sabemos qué es lo que pueda ser algún que hagan formigado o algo por ahí. No sabemos en realidad qué es, pero se va a investigar. ¿Y justamente que la escuela ya fue cerrada? Ya, ya la cerraron. Sí, hasta que vean qué es lo que está pasando. Pues yo digo que como que le echaron algo en la escuela, que por eso cayeron varios, que iban cayendo de uno por uno. Dicen que son de diferentes grupos. Sí, diferentes grupos fueron. ¿Primero, segundo? Sí, de primero y segundo. ¿A su hijo? ¿Cómo se llama su hijo? La mía es una niña. ¿Cómo se llama? Mirta Lucero Santos Ebreano. ¿A ella qué le pasó? A ella lo que se sintió de que al ver a su amiga se sintió mal, con dolor de cabeza y gana de vomitar. Por eso la tienen internada aquí ahorita en la escuela. ¿Y llamaron con teléfono a usted para acá? Ella llegó, ella llegó sola, llegó a mi casa y llegó asustada nada más, que se sentía mal y ya la trajo de urgencia rápido aquí. ¿Aproximadamente a qué horas pasó todo esto? Como 6 a las 8 de la mañana fueron, sí. ¿Se espantó usted? Sí, porque me llegó asustada y me espanté también. Yo digo que... ¿La trajo aquí al hospital? Sí, en emergencia. ¿No pudieron llevarla al centro de salud del Suchi? No, porque como vi que... porque varios compañeros fueron de ella traerlo para acá a aquella urgencia de TETPAN de Galea, también a ella la traje para acá. ¿Ya la tienen así? Ya la están atendiendo. Sí, ya están atendiendo. ¿Qué le dicen los médicos? ¿Ya se pasó el peligro? Por ahorita sí dicen que sí, ya está... pasó, ya. ¿Comentan que se abrió una investigación? Sí, ajá, sí, ahorita están investigando qué es lo que se dio, porque se cayeron varios alumnos. ¿Sabe usted cuántos personas? Como 7 personas. ¿7 personas? Sí. ¿Todos están hospitalizados? No, ahorita ya salieron varios, nada más quedaron tres ahorita. Por su parte, Francisco Lira Soto, director municipal de PC, dijo que los hechos originaron la orden de suspender las labores en el plantel para iniciar una investigación que determine el motivo de los padecimientos de los alumnos, y agregó que entre las hipótesis desarrolladas como posibles causas de la intoxicación están el mal estado de los alimentos que se venden dentro de la escuela, el uso de algún químico como fumigante en el rastro municipal que está a un costado de la secundaria o una posible fuga de gas de la cocina. Sí, este, el día de hoy recibimos una llamada de alerta que en la secundaria técnica del Súchil había unos niños desmayados, nos trasladamos y efectivamente encontramos niños que sufrieron desmayo, al parecer una intoxicación, desconocemos la causa de la intoxicación que presentaron ellos. ¿Cuántos menores son? Son nueve en total, trasladamos seis al hospital básico comunitario y cuatro que fueron atendidos en la misma institución. ¿Esta situación se dio durante el homenaje? Exactamente, nos comentaron los maestros que durante el homenaje sufrieron desmayos algunos niños con la sintomatología de náuseas y vómito. Entonces, fueron trasladados seis al hospital básico comunitario, cuatro que atendimos en el lugar. Hasta el momento desconocemos la causa, por lo cual tomamos la determinación que se suspendieran las clases en esta institución hasta verificar el origen. ¿Esta originó alguna investigación por parte de Protección Ciudad? Sí, se está verificando en la escuela, hicimos un seguimiento, verificamos en un radio de 150 metros a la redonda y no hemos encontrado hasta el momento la causa que nos está ocasionando esta sintomatología en los niños. ¿Hay instrucciones por parte del gobierno del estado, por parte del municipio? Nos dio instrucciones nuestro presidente municipal de atender a los niños, inclusive si hay algunos que requieran ser trasladados a otros hospitales, él nos instruyó de que les diéramos seguimiento y la atención necesaria. Por su parte, el subdelegado de los servicios educativos en la región, Javier Lobato Arismendi, informó que recibió instrucciones de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública para trasladar a los menores a los hospitales que se requieran para atender su estado de salud con gastos a cuenta de la dependencia federal.